todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita en las redes sociales sube michelle renault su embarazo que ya casi está por conocer a su hijo milo aquí sube estas fotografías a donde muestra que ya está feliz por recibirlo aquí te dejo el vídeo y y y y y